Hoy hablaremos del tomate gourmet, desde un cultivo bajo invernadero, donde se encuentra Gloria Patricia y su invitada. Así es, Bonita, y me encuentro en un cultivo bajo invernadero de tomate. Hay mucha variedad de tomate, estamos muy acostumbrados a escuchar el tomate chonto, pero hoy hablaremos de tomate cherry y tomate uva, con Don Álvaro. Don Álvaro, muchas gracias por recibirnos. Muchas gracias, Patricia. Estamos mirando aquí dos variedades de tomate. Este es el tomate uva, que es un tomate bien dulce, que acompaña muy bien una buena ensalada. Este es un tomate cherry, que se utiliza generalmente en las mismas condiciones que este, pero con unas características un poquito más grandes y que le permite a usted sentir las diferencias entre uno y otro de estos tomates. Estos tomates son unos tomates que tienen una larga vida, que pueden durar durante 15 días tranquilamente, sin refrigeración, y que se pueden disfrutar con toda tranquilidad. En este caso de estos tomates, son una variedad que es muy especial. Este es el tomate para ensalada y para salsa. Es un tomate que tiene bajo contenido en frutas, muchísima pulpa, y por consiguiente las salsas son bien espesas, con un sabor y una acidez muy particular, que hacen que sea muy, muy, muy bueno para pizzas o para acompañarlo con una buena salsa para espaguetis o ese tipo de cosas. Nosotros tratamos de ser muy gourmets y producir productos que son específicos para usos muy, muy definidos. Y lo que queremos es que las personas que utilizan esto lo puedan disfrutar, verdaderamente lo puedan disfrutar conociendo los diferentes sabores y sabiendo de qué se trata. Vamos a iniciar el recorrido por este cultivo de tomate tipo gourmet. Un paso esencial, don Almaro, es la semilla, la plantulación, porque aquí es lo fundamental para cuando ya va a sembrar. Correcto, nosotros preparamos el suelo con una turba y un poco de abono. Luego sembramos las plantulitas, las tenemos durante un periodo más largo, porque el tomate es una planta que requiere más o menos 12 semanas para estar en condiciones de poderse pasar. Aquí duran unas cuatro semanas y luego pasan al campo donde están durante ocho semanas más o menos creciendo hasta que llegan al punto de producción en 12 semanas. Aquí podemos observar ya la plantulación como en sus diferentes estados. Sí, esta es una plántula que lleva siete días de sembrada. Esta es una plantulita que lleva aproximadamente 15 días de sembrada y donde vemos que al sacarla se destruye, porque todavía está inmadura para poder pasarse al sitio permanente donde debe estar. Pero sí observamos, una plantulita de estas sale entera con las raíces intactas y está en condiciones ya de soportar el trasplante sin tener daños. Esta plantulita tiene aproximadamente unas cuatro semanas de estar aquí, o sea, un mes o un mes y diez días. Es el tiempo que nosotros tardamos en poderla trasplantar. Bueno, entonces se dice que sale así con facilidad. Cuando vamos al campo no tenemos que forzarla, sino cuando ya sale así de facilidad y se le puede ver toda la raíz. Esta ya está lista para organizar. Esta es la plantulita de tomate. Aquí en este punto atacan mucho las plagas empezando la semilla. Es correcto. Al contrario de lo que cree la gente, que es que los invernaderos son unos sitios donde las plagas no atacan, es muy falso, porque los invernaderos tienen un ambiente muy cómodo para los bichos. Entonces tenemos una temperatura muy suave, no tenemos unas precipitaciones muy altas. Y todo eso hace que los insectos y los hongos y las bacterias puedan prosperar muy bien. Bien, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que hay que mantener unas condiciones de salud y de limpieza muy grandes dentro del invernadero. Por eso se tiene que usar turba, que sea completamente estéril, por eso se tienen que usar semillas certificadas, que vengan de casas que sean conocidas, donde no le vendan a uno enfermedades. Y a la vez tenemos que lograr que poca gente entre y poca gente toque las plántulas. Hay que mantener ciertas condiciones y ciertos controles dentro de los invernaderos. Si eso se logra, entonces se puede producir semilla en buenas condiciones, pero además hay que fumigar aquí. Don Álvaro, este es un invernadero de plantulación de solo hortalizas. Aquí podemos observar tomate cherry, pero también podemos observar cebolla puerro. Exactamente, aquí hay cebolla puerro, hay cebolla corriente, hay cebollina, hay brócoli, hay coliflor, hay espinacas y todas las otras variedades de lechugas que nosotros manejamos. Generalmente, nosotros manejamos alrededor de unos 15-16 productos, que son los que más producimos en una forma escalonada. Ocasionalmente sembramos algunos productos como alcachofas o sembramos algunas veces productos como remolacha o cosas por el estilo que no los sembramos escalonados, sino o porque se nos pide o porque son unos cultivos ya anuales. Entonces no hay necesidad de sembrar semanalmente. También vemos que a veces se utilizan cuartos oscuros para la germinación, pero aquí lo vemos como en invernadero. Eso es correcto, lo que pasa es que eso acelera un poco la germinación y nosotros lo que hacemos aquí es que utilizamos una tela de aluminio que ponemos encima de este invernadero en los días que tiene bastante luz y en esa forma controlamos un poco el medio ambiente. Lo que es la humedad y la luz se tienen que controlar muy bien en invernadero para poder tener una buena germinación, si no, no sería posible. Y aquí vamos a ir a la siembra. Después de estar en el invernadero de plantulación nos trasladamos para la siembra. Con don Nario vamos a hablar de qué requisitos se necesita para la siembra. Bueno, primero que todo cambiar suelo porque el suelo ya está cansado del suelo que hay acá y hay que renovarlo. Sacamos tierra, hacemos aproximadamente una zanja de 40 centímetros por 20 de profundidad, incorporamos orgánico con el fin de estar renovando suelo y ya hacemos la siembra. ¿Qué distancias tiene que tener este tomate entre planta y planta? Entre planta y planta está de 40 centímetros, entre mata y mata y de calle tiene un metro. ¿Qué se debe tener en cuenta en la siembra? No, lo más importante es que inmediatamente se siembren las plántulas, se le debe pegar una regada por goteo con agua. Nosotros utilizamos agua y fertilizante en el goteo y le damos la primera comida a esas plántulas. Luego de hacer esa siembra nosotros dejamos las plántulas por aproximadamente 15 días o 20 días donde ellas están como enraizándose en el sitio donde deben estar y le volvemos a dar otra abonada con abono orgánico generalmente. En ese momento en que nosotros ya le damos las siguientes abonadas, comenzamos a hacer control de plagas que en los invernaderos son uno de los problemas más serios que uno tiene que tener. ¿Qué buscamos nosotros cuando hacemos las siembras? Primero, semillas que sean muy resistentes a todo tipo de enfermedades. Y segundo, estamos buscando que esa siembra tenga una tierra nueva, abonada, que le esté ayudando a la planta a defenderse de todos esos ataques de las enfermedades que se encuentran en los invernaderos. Don Álvaro, ¿cómo es el diseño de esos invernaderos para tomate? Estos invernaderos nosotros los escogimos porque son unos invernaderos que son muy ecológicos. Ecológicos porque no utilizan ni una gota de cemento. Simplemente se entierra como un tornillo donde están los tubos y ellos se sostienen con esos tornillos. Tienen varias virtudes importantes que nosotros buscamos. Una es una iluminación muy homogénea, es pareja. Segundo, no tienen columnas por dentro, se sostienen en los costados. Y tercero, soportan vientos de mucha velocidad y no les pasa nada. Entonces nosotros pensábamos que teníamos que tener algo que no fuera muy ofensivo al ojo. Cuando uno hace un invernadero, de todos modos eso es algo que no es muy bonito y que no es agradable mirarse. Entonces buscamos un invernadero que fuera agradable al ojo, que fuera muy ecológico, que tuviera muy buenas resistencias y que fuera fácil de trabajar interiormente. Y eso lo logramos con este tipo de invernaderos. A veces uno, ¿cómo soporta el personal el calor que hace entre esos invernaderos? Por el diseño de estos invernaderos nosotros los localizamos en tal forma que el viento atraviesa los invernaderos. Entonces nosotros con las cortinas controlamos la temperatura de los invernaderos. En este momento usted está casi a la misma temperatura que está afuera. Y en las noches es un poco más caliente el invernadero. Es más o menos lo que uno quiere buscar. Estamos en el momento de la floración, don Álvaro. Estamos exactamente en el momento en que las plantas ya están comenzando a mostrar floración. Es un momento donde uno tiene que abonar bien, mantener una cantidad de agua muy precisa, donde se le debe dar alrededor de un galón y medio de agua por plántula al día y donde comenzamos a encontrar plagas como la mosca blanca que estamos viendo en este momento y que la tenemos que ir controlando en la medida en que va creciendo la planta. Yo le veo este anillito, ¿este es para qué? Nosotros ponemos estas líneas para hacer la tutoría de las plantas y ayudarles a que crezcan en una forma ordenada y no se enreden unas con otras y no se vayan hacia los lados. Entonces vamos utilizando cada 20 centímetros o algo así, anillitos que van cogiendo las plántulas hacia arriba. Cuando eso lo vamos haciendo, las planticas comienzan a producir sus primeros fruticos que tenemos que cuidar muy bien porque hay pestes que atacan las plantas, pero hay pestes que atacan los frutos. Entonces encontramos gusanitos que nos perforan los frutos, encontramos otros tipos de plagas que nos manchan los frutos, otros que nos cicatrizan los frutos y otros que viven simplemente chuparle la savia a la mata. Y también si se nos va la mano en la cantidad de agua que le aplicamos a las plantas, entonces comenzamos a ver bacterias y hongos que atacan las plantas. ¿Cómo hacen el control entonces de la mosca blanca? Nosotros en este momento tenemos que usar algo de insecticida, donde matamos la mosca blanca con una insecticida que sea de tercera categoría, que es un insecticida suave. Y también, generalmente, hacemos algunas siembras en los costados de los invernaderos, que son ajís, y utilizamos algunas sustancias que son orgánicas también, de tipo orgánico. En este momento estamos tratando de movernos de la parte química a la parte orgánica, lo que pasa es que lo tiene que ir haciendo uno progresivamente, no lo podemos hacer de una vez, no sabemos suficiente cómo se hace. ¿Qué función tiene este balde con esta luz? Es una trampa, simplemente un balde lleno con agua, donde la luz atrae a los insectos, ellos caen al agua y nosotros sabemos exactamente qué tipo de insectos tenemos aquí y cómo los tenemos que controlar. Esta es una de las placas que atacan los frutos. Nosotros produjo un gusanito que nos ataca el fruto del tomate y nosotros, sabiendo que ya la tenemos, sabemos con qué controlarla y qué debemos hacer. La idea de nosotros en esto es no utilizar nunca controles que no sean necesarios, sino estar pendientes y saber qué controles tenemos que manejar. Don Álvaro, ¿esta es la etapa de la preproducción? Esta ya es la etapa de la producción, donde están comenzando a entrar las plantas en producción. Entonces, ¿qué es lo que uno tiene que tener mucho cuidado en esta época? Primero, en fijarse que los frutos estén en muy buenas condiciones y que no haya plagas que los estén atacando. Y segundo, que tenga una muy buena circulación de aire. Eso se logra de dos formas. Una, con una de soja adecuada y otra es quitar los axiales que tiene la planta, que le nacen y que uno debe estar permanentemente quitando ese tipo de rebrotes que lo que hacen es gastarle parte de la alimentación que la planta recibe en un esfuerzo que no es el adecuado. Cuando uno tiene mucho fruto, como en este caso estamos viendo en esas plantas, uno lo que necesita es que esas plantas destinen la mayor capacidad a producir frutos y no a mantener hojas que no necesita. Entonces, lo que hacemos es una de soja que va desde el piso hacia arriba hasta el primer racimo. Cuando cosechamos ese racimo vamos subiendo con la de soja hasta los racimos que están en producción. Ese es más o menos el proceso que tenemos que hacer. ¿Llegó el momento de la recolección? Cuando nosotros comenzamos a hacer la recolección, lo que tratamos de hacerla es que sea una recolección generalmente día por medio, dos, tres veces por semana. ¿Qué logramos con eso? Que la maduración del tomate sea igualita, toda. Y que el producto se pueda llevar siempre con un buen control. Lo único que nosotros seleccionamos después de que cosechamos es el tamaño del tomate. No queremos que haya tomates muy grandes y tomates muy chiquitos en el mismo empaque porque se ve mal. Nosotros buscamos maduración, homogénea y tamaño homogéneo. Eso hace que el producto de nosotros sea superior. ¿Ese es el tomate cherry? ¿Veo unos más maduros, veo otros más pequeños? ¿Eso en qué va? Toda la producción del tomate, que pueden ser aproximadamente unos ocho kilos por planta, la va haciendo en una forma progresiva de abajo hacia arriba. Pero sin embargo vemos que hay una maduración dispareja. Entonces uno tiene que venir y cosechar en un punto específico para que todos los frutos sean más o menos de la misma maduración. No podemos coger frutos verdes y frutos muy maduros, sino todos que estén más o menos iguales. Porque si no se verían muy mal y se madurarían unos muy rápido y otros no se madurarían y habría un montón de desorden que no se puede tener en la producción. Si nosotros somos buenos y hacemos lo que tenemos que hacer y fertilizamos como tenemos que fertilizar y fumigamos como tenemos que fumigar y hacemos lo que se tiene que hacer, debiéramos ser capaces de producir entre ocho y doce kilos de tomate. ¿El momento de la recolección y cómo la contextura de este tomate? Este tomate está en un momento donde si se recolecta, si puede viajar durante quince días en refrigeración y no le pasa absolutamente nada. Una vez este tomate se cosecha, se puede cosechar en esta forma donde no tiene ningún tipo de cosas que toquen unos a otros. En este caso, cuando se cosecha en esta forma, esta puntica puede dañar los otros tomates. Entonces es deseable que eso se le quite y el tomate se vaya así, simplemente porque un tomate contra otro no va a tener daño. En los tomates grandes todavía es mucho más evidente ese tipo de problema. Cuando el tomate está en este grado, uno dice que está en grado 3 y simplemente quiere decir que el tomate todavía soporta diez o quince días antes de llegar a una maduración verdaderamente grande, pues donde está ya bien rojo. Y lo que queremos es que durante el viaje y el proceso que está en manos de nosotros, él no esté muy maduro, para que cuando la ama de casa adquiera el producto todavía pueda guardarlo una semana sin que se le pierda o diez días sin que se le pierda. Eso es lo que estamos buscando. Cuando nosotros cosechamos no queremos que vayan dos tomates verdes y tres maduros o una cajita en donde lleven ustedes producto muy maduro en una parte y muy verde en otra. Todo el tomate debe estar con el mismo nivel de maduración. Si eso se mezcla, entonces estos se van a podrir una semana antes que estos. Y las personas que reciban nunca van a podérselo consumir con tranquilidad. Este es un tomate que se consume con piel, simplemente se lava y se puede consumir y es un excelente acompañamiento como pasaboca o como parte de una ensalada. Es un tomate que tiene diez brits de azúcar y que a la vez mantiene firmeza y cuando uno lo muerde se siente crocante en la boca. Entonces eso es lo que lo hace que sea delicioso. La textura, don Álvaro. Este es un tomate que si lo miramos por dentro vamos a poder ver que es jugoso, que tiene unas semillas, pero unas semillas que no tienen ningún problema para comerse, que tiene una carnosidad roja, que es un tomate que cuando usted se lo come siente que es un tomate, que es un producto fresco, que le debe dar a usted una sensación de frescura y que le debe dar a la vez un contraste con las demás verduras que uno consuma. Eso es lo que hace que sea interesante el consumo del tomate en estas condiciones. Este es un tomate pequeño, no se utiliza generalmente para salsa, sino para consumo fresco. Don Álvaro, creo que hemos aprendido hoy mucho sobre el cultivo del tomate de uva y el tomate cherry, que son tomates tipo pasaboca y son otros cultivos y otras alternativas que les podemos presentar a nuestros agricultores y a los televidentes para que siembren bajo invernadero. Correcto, lo que se ha tratado de mostrar hoy en día es que existen muchas variedades de tomates, que existen muchos sabores diferentes y que verdaderamente hay un mundo de sabores y de texturas que podemos disfrutar. Muchas gracias por la visita, realmente me encantó haberlos podido recibir y espero que haya sido de mucha utilidad para todos los televidentes que puedan entender y conocer las diferentes variedades de tomates. Muchas gracias. Bonita, continúe más con frente al acontecer del campo.